Estamos aquí en el predio de Crujil después de lo que fue el viernes sangriento donde asesinaron a una persona aquí frente al predio de la Crujil en un hecho que promovió a toda la ciudad y que realmente está provocando una reacción de muchísima gente que se ha convocado y están cortando la Ruta Nacional 123 frente al predio de la Crujil Bueno, aquí estamos en frente al predio de la Crujil hay un corte de la Ruta Nacional 123 a esta hora del día sábado 7 de agosto hay mucha gente con carteles que piden justicia por Checho Checho es la persona que ha fallecido hoy fue Checho, mañana poder ser vos Mercedes, no te duermas nunca más no, más, más, ya dice otro de los carteles y bueno, está la gente aquí haciéndose sentir y reclamando por esta terrible situación que se ha vivido aquí en el predio de la Crujil los mataron a sangre fría, a sangre fría, los mataron no estaba ni siquiera armado, él no tenía nada para defenderse entraron y los mataron, entraron a nuestra propiedad, a nuestra propiedad privada y lo mataron, ahí adentro de sangre fría y tirado en el piso ya que no daba más porque le metieron no sé cuántas puñaladas entraron un montón, un montón tengo grabación neta con el fiscal, no les puedo pasar a ustedes por ahora pero más adelante le voy a pasar eran un montón los que entraron ¿y por qué pasó esto? ¿qué había pasado? porque él se fue a reclamar que le saquen esos puestos ya si ustedes ven, miren lo que esa mugre no estaban haciendo en frente de nuestra propiedad se ha descompuesto Jessica, entendible la situación terrible testimonio de Jessica que se ha descompuesto por su esposo trataba de relatar la situación que se vivió con la muerte de su marido indudablemente la situación es muy dolorosa es increíble lo que está pasando aquí en este lugar a esta hora del día sábado 7 de agosto el testimonio de la esposa ahora viuda ya de Sergio Canteros y obviamente durísimo, ¿no? contando lo que había pasado, el porqué de la agresión y de lo que pasa en este lugar que tanto se viene reclamando hace años tuvimos dos gobernadores mercedeños en su momento en la provincia de Corrientes que era el momento también para tomar decisiones pero nadie hizo nada absolutamente sobre esta cuestión y el testimonio de esta mujer desgarrador contando cómo le asesinaron apuñaladas a su esposo en la jornada del día viernes a la noche vamos a ver si podemos ingresar al lugar donde ocurrió el hecho nos estaban mostrando miraba ahí donde está la sangre en ese lugar y de ahí mi hijo Sergio se corrió acá se entró a ver si podemos tomar acá aquí que el pasillo este de acá de afuera sin ingresar este ahí dice en el fondo dice aquí fue el lugar donde ocurrió el crimen de cantero bueno este es este dice que podemos entrar de para atrás si entra aquí que es que funciona acá en la casa de mi hijo el comedor de mi nuera que ella trabaja acá de lunes a viernes o sábado acá una casa de comida estaban aquí en este lugar sí acá en este lugar con los chicos y el chico estaba mirando acá por la ventana de lo que estaba pasando terrible situación sí y acá le echaron a mi marido en ese lugar le pateaban yo le llegué y le dije que le dejen la camioneta estaba la camioneta estaba así como esa y ahí le le hincaban contra la camioneta le encajaban con el buchillo bueno ahí está la mejor este es el lugar donde cae el señor cantero que es el padre de sergio cantero y aquí fue agredido brutalmente lo sacaron de adentro a los golpes y a las patadas como decía la señora y es el lugar donde finalmente cae y es agredido y en el fondo de este lugar hay una precariedad la verdad es que este la una no no se no se fue por las pericias pero fíjense la precariedad de esto también como van a poner una cosa así para resguardar las pericias es lamentable pero bueno es lo que no nos dicen aquí que el tejido este fue tirado abajo por los agresores que esto es cerrado digamos el lugar y este es el la evidencia que queda de como la violencia que utilizaron para tirar abajo el tejido los postes seguramente ya en una situación de total violencia y ingresar al interior del lugar para cometer este terrible crimen que realmente está conmoviendo a la ciudad de Mercedes que sucedió este viernes aquí en frente del predio de la Cruz Gil de la Cruz Gil de la Cruz Gil Gracias por ver el video.